Cada vez que yo escucho esa frase de que la salida no será constitucional, desde luego que debo aprender las alarmas, porque la salida tiene que ser constitucional, la salida tiene que ser democrática. Lo que no es democrático es este régimen, lo que no es constitucional es este régimen. Y cuando digo constitucionales, me estoy refiriendo al pacto social, el que tenemos nosotros aquí en el país de vivir en libertad, donde se respeten los derechos. Así que no me venga a confundir que si esta constitución del 99 no sirve, que la que vale el 61. No, la salida será constitucional, quizás no será convencional. De hecho, no va a ser convencional. Y ya hay que rescatar también esa frase que ya está en el olvido de que solos no podemos. Desde luego que solos no podemos. Hay que repetirlo, pero también tenemos que poner de nuestra parte y hay que decirle a los vecinos el problema de Venezuela es el problema de ustedes y el problema de Venezuela es el problema de esta parte del hemisferio. Tenemos que presionar porque si no salimos de este régimen, la situación va a ser cada día peor. Fíjense lo que está ocurriendo con la pandemia, el manejo de la pandemia tiene que estar cerrada la frontera o es que no nos hemos dado cuenta que es lo que está pasando con la guerrilla y esos movimientos que nacieron en Colombia. Ahora están acá, utilizan a Venezuela como santuario, pero siguen atacando esta parte del hemisferio. Amigos míos, la salida va a ser constitucional, pero tenemos que presionar apretado abrazo para todos ustedes.